¿Qué le había pasado que tenía días de no verla? Bueno, no sé qué tantos días, pero sí, ayer no, ¿verdad? Y el viernes no recuerdo tan bien. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Estás bien. Muy bien. Bienvenido a verlos, chicos. Qué bueno verlos y especialmente cuando tengo días de no encontrarlos por acá, así que también es un gusto. Chicos, gracias por estar en el tiempo. Gracias también por estar a tiempo, ¿verdad? A pesar de que la teacher, hay momentos que se le va el tiempo en la otra clase, pero ustedes siempre están aquí. Así que perfecto, perfecto, perfecto. ¿Qué estuvimos viendo ayer? La time, ¿verdad? Time. Así que hoy quiero que practiquemos un poquito más sobre la hora. Ahora, le voy a presentar el... What is the time? Y ahí me dice, ¿ok? What is the time? Do you... Are you watching the screen? ¿Están viendo? ¿Sí? Yes. Muy bien. ¿Puede decir what time is it or what's the time? ¿Ok? ¿Cómo se puede decir? What time is it or what's the time? ¿Ok? What's the time? Es otra forma de preguntar. Ok. ¿Cómo me preguntarían qué hora es en... En Seúl? Vamos a ver. What time is it in Seoul? The time in Seoul. What time is it in Seoul? Ajá, in Seoul. ¿Qué hora es en Los Ángeles? En inglés, ajá. What time is it in Los Ángeles? In Los Ángeles. Ok, very good. In Los Ángeles. In Los Ángeles. Bueno, y ahí teníamos, ¿verdad? ¿Cómo hablar de cuando era en punto? ¿Cómo se decía? O'clock. Ok, o'clock. Ok, si ya pasaron cinco minutos de las nueve, por ejemplo, no son las nueve y tres. What time is it? That's fine. That's fine. O square. No, sí. Tres minutos después de las nueve son. What time is it now? It's three past nine. Three past nine. Tres pasadas de las tres. Very good. Y si faltaran tres a las nueve, ¿cuál sería la forma? It's three to nine. Three to nine. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia? El to o el past, ¿verdad? Very good. ¿Cómo se dice las ocho y media? What time is it? It's eight and a half. It is eight and a half, ¿verdad? Puedo decir eight and a half, ocho y media, o simplemente ocho treinta. Eight. Thirty. Eight thirty, vaya. No me van a decir eight thirteen, ¿verdad? Que a veces nos confundimos el treinta con el trece, ¿verdad? No, nada que ver. O me dicen, the party is at nine. En lugar de decir, solo dicen at nine. Ahí me puedo confundir y si no me dicen que si es en la mañana. Ah, la fiesta es en la noche. Tal vez en la mañana es nine. All right. Nine. Night. Nine. Vamos, repeat. Night. Nine. Nine. Night. Noche. Nine. 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 Nine, 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 nine. All right. Nine. Nine, 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 nine. Okay. Nine. Very good. Faltan 20 para las ocho. 30 minutos antes de las 8 es 20 2, 8 también 20 a las 8 ok buen trabajo díganme la hora aquí what time is it the first club vamos con el primer relojito 12 o'clock it's 12 o'clock ¿cómo se decía el mediodía? noon noon ¿y medianoche? midnight 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 very good excellent ok ok so it's 12 o'clock ok es esta ¿verdad? vamos a ver si lo puedo anotar por ahí sería esta number one con number one ok vamos con number two what time is it five o'clock it is acuérdense siempre de decir así it is five o'clock yes it is five o'clock five o'clock five o'clock five o'clock five o'clock five o'clock ten and a half ten and a half thank you number three it's ten and a half ¿a dónde están? ten o esta ¿verdad? también ¿ve? exacto ajá aquí está aquí está de otra forma pero igual es la misma idea ¿ya? three and a half tres y media o half past ten perdón aquí está ajá ten sorry thirty o'half past ten media hora después ¿verdad? o pasadas de las diez thank you muy bien o'half o decimos ten and a half ay come on solo Jorge me responde esa ajá ten and a half ten and a half ok number four ayúdeme a Abigail it is seven o'clock seven o'clock no la chiquita está después del seis la mediana está en el seis ah la cuatro ah perdón perdón ajá sería iris six um seven and a half que no logro ver muy bien está bien pequeñita los demás can you see well pueden verlo bien no ha pasado de las siete todavía sería six and a half Ricardo muy bien o la otra forma que está aquí como decíamos iris 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 half five pas six ah ya de cuando les estoy preguntando ya ya se comienzan así como que eh 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 ya no se acuerdan ¿verdad? en grupo todos todos me lo responden pero ahí de repente les pregunto a alguien y se quedan pensando ¿verdad? ay come on number five vamos con el number five the five three it's half half past three half past three all right very good acordémonos que la L no la pronunciamos solo es half 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 se acuerdan que walk y talk tampoco lo decimos ¿verdad? esa L igual half no se pronuncia la L talk walk walk half half así half 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 what time is it Priscila? in number five what time is it five five what time is it no yo le estoy preguntando what time is it en el número cinco it's a tree and it's tree it's tree um me de treinta no me acuerdo como se decía media hora ay Priscila pues entonces digan los en números si se puede los números del uno del cien sí tree in the six three con seis ay Priscila menos mal que estuve en mi clase de ayer estamos diciendo como ayudémosle por favor a Priscila como se dice media hora que justamente les estoy diciendo que no pronunciamos la L me siguen diciendo ¿cómo es entonces Priscila? three half fac iris son las iris iris half 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 one la unimedia ninguna son las dos unimedia aquí half past three o de la otra forma como era no es half to three half to three media hora a las tres half to four ajá, ahí sí que le faltan media hora a las cuatro ahí sí Susan, very good yo sé que hasta esto incluso en el colegio nos dejaban tareas para que nos aprendiéramos los relojitos así que a veces es confuso, ya no digamos en inglés pero media vez nos aprendamos bien la hora chicos y saber cómo decir que son pasadas o se dice paz, que pasa pero si es tú ¿qué se refería cuando decíamos tú? aunque aquí no hay ni uno si diría half to ten ¿a qué se referiría? en lugar de paz media hora a las media hora antes de las nueve ajá, muy bien como prácticamente diríamos como media antes de las diez ¿verdad? o sea las nueve y media ok pero como dice paz es pasado si decimos tú es que falta ok number six ayúdeme porfa please Daniel no lo veo no lo veo ok number entonces ayúdeme please six six no zulma cinco o iris es pregunta dígame iris o it half past one half past one muy bien aquí está exactly half past one vea media hora pasada la una muy bien gracias thank you very much and the number seven Ligia it is nine o'clock nine o nine nine exact nine nine o'clock ok guys hoy sí es un pequeño repaso para que no se les olvide cómo se dice la hora miren si se fijan hubo alguna que otra ¿verdad? no le voy a decir quién pero se le olvidó ¿verdad? así que es bueno practicarlo chicos ok no dejemos como ah ya me puedo la hora siempre hay algo que hay que repasar y hay que aprender ok so today we'll continue creo que acá íbamos con present continuous pero hablando con wh questions ayer estuvimos preguntando con wh questions ¿se acuerdan? yes yes ok vamos entonces les voy a poner el video para que lo escuchen una vez más y ahorita les voy a preguntar un montón ¿qué está pasando alrededor suyo? me tiene que decir cinco oraciones ejemplo guys my neighbors mis vecinos are having a party están teniendo una fiesta it is um thundering está tronando it is a thundering but because it's not raining todavía no está lloviendo um my my students are listening to my class mis estudiantes están viendo están escuchando mi tele Ligia is paying attention mire cualquier cosa puedo poner ahí yo estoy sola I am alone estoy sola pero I see an ant working ahí veo una 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 an ant una hormiga caminando ok eh ¿qué más? eh my mother is cooking así verdad what is your mother doing what are you doing por lo menos tres oraciones de lo que está pasando alrededor que es lo que siempre pasa guys eh people are chatting hay muchas personas que están todavía chambeando ahí ¿verdad? are gossiping chambeando ok ok eh uh the drunks los borrachos are drinking beers están tomando cervezas in the party en la fiesta miren invento cualquier cosa pero necesito que usemos el present continuus pongan atención por favor una vez más de cómo utilizarlo hi everyone in this class you'll learn to ask and answer present continuous questions additionally we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother which illustrates wh questions in context let's listen and practice hi mom what are you doing steve i'm cooking why are you cooking now it's two o'clock in the morning well i'm really hungry what are you making pizza mmm pizza now i'm getting hungry let's eat now let's try to make sense of present continuous wh questions what is what is the name what is the guy's name ¿cómo se llama? getting hungry what is the guy's name steve his name his name his name his name is steven what is steven doing what he is cooking because he is hungry because he is hungry ok is her mom getting hungry se está poniendo hambrienta también su mami is her mom getting is his perdón porque es el de él es la mamá de él is his mom is his mom getting hungry yes she is she is hungry no no she is hungry getting que se le está getting hungry getting hungry si yo digo i am hungry digo que yo tengo hambre pero a veces uno no tiene hambre pero en el momentito que ella siente un olorcito rico i am smelling something ahí dice ahora sí me está dando hambre tampoco es que se esté muriendo ahí es lo mismo i am getting hungry me estoy enojando i am getting angry angry cuando no se vea la tarea mentira angry es enojado ¿verdad? eso pero getting angry también es enojarse ponerse enojado por ejemplo me estoy alistando getting ready estoy alistando i am getting ready el get tiene muchos usos con otros verbos ejemplo i am getting yo no me lo puedo poner Priscila nos pone atención por favor le pone mute ahí porque nos está distrayendo en la clase you are distracting us nos está distrayendo miren buen ejemplo you are distracting ¿a quiénes? a nosotros ¿por qué nos está distrayendo? ¿por qué nos está distrayendo? Priscila 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 is 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 distracting nos está distrayendo it's distracting us ¿por qué? because because she is she is ella ella está hablando con su mamá with another person but no in the class sí está hablando con alguien más pero no con la clase ok so be careful Priscila porque se escucha todo cuando usted no le pone mute ok hey guys what is Steve cooking Priscila what's pizza complete answer please she is cooking pizza he is cooking pizza ok oh Steve is cooking pizza muy bien what time is it is this 2 o'clock it is 2 a.m in the morning ok very good excellent guys ¿cuántas wh questions les pregunté? why y what sí dos dos wh questions hi que está cocinando porque está cocinando y la otra no les pregunté wh questions porque le pregunté is she getting ready esta es una yes and no question no es wh questions ¿se acuerdan cuál es la diferencia entre las wh questions y las yes no questions el tono el tono ¿verdad? siempre que pregunto algo como quien dice sí o no ok por ejemplo is her mother getting hungry pongo esa entonación hasta el final exacto pero si le digo why is her mom getting hungry ¿a dónde va más el énfasis? la primera al principio al inicio ¿verdad? why is her mom why is her mom getting hungry why ya llevo ya llevo prácticamente es why ¿verdad? why her son su hijo is cooking pizza o baking pizza en este caso baking es horneando ok bake es hornear también ok pero entonces ¿cómo diría mi mamá está haciendo está haciendo casamiento you say casamiento or rice and beans arroz con frijoles ¿cómo lo diría? my mother cooking casamiento he's cooking he's cooking acuérdese él is cooking ¿verdad? o he's making puede decir también miren he's making the dinner ella está haciendo la cena she's preparing preparando o she's cooking cocinando hay varias formas de decirlo también ok question guys no questions let's see now let's try to make sense of present continuous wh questions we will typically use present continuous wh questions whenever we want to get information from an action that is in progress for example ok ¿cuándo ocupamos la wh question? para hacer presente continuo para present continuos también pero puedo ocupar cuando son preguntas ¿respuestas cerradas? cuando son respuestas abiertas quizás sería ¿verdad? porque estoy preguntando un poco más de información en cambio cerradas como que sí o no ¿verdad? creo que serían abiertas ¿verdad? ah ¿y por qué? ah porque tengo hambre porque me gusta y entonces es un poco más abierta ¿ok? thank you Susana pero sí muy bien eso ¿verdad? cuando son preguntas como abiertas simplemente cuando son cerradas perdón yo también a veces uno tiende a confundirse si es como que sí o no pero ya abiertas el por qué cómo cuándo cuándo dónde ok o sea que quiero saber información adicional ok got it básicamente para eso ¿cuál es la estructura para hacer las WH questions guys everybody everybody WH primero la WH question bearable to be very good bearable to be más subject más 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 complemento exacto con la ING ¿verdad? ok entonces hágame preguntas según lo que pasa ahí vamos a ver what Cecilia doing what what Cecilia doing what Stephen doing what Cecilia doing Cecilia ¿verdad? tampoco ayúdenme por repite Cecilia Cecilia perdón what Cecilia doing no thank you Dana el verbo to be es lo que les está faltando y se lo repito y les digo esta es la estructura y necesito que pongan la estructura Diana pregúnteme what Celia is doing thank you tampoco me está diciendo el verbo to be me lo que me lo están me lo están supuestamente contractando pero no escucho esa contracción así que no la quiero contractar ahorita permítame gracias ahí está hi fue para usted tampoco Daisy otra vez les voy a dejar más tarea guys vaya aplauso eso sí nos puso atención mire Daniel what is Celia doing excellent muy bien ahí sí verdad qué está haciendo cómo era Priscila what is Celia doing ajá muy bien cómo era Diana what is what is vea what is Celia doing what Celia doing pero yo lo quería sin contracción porque ese what what esa s no me la estaban poniendo ok así que busos con eso con esa s present continuous tiene que llevar el verbo estar como un auxiliar tú estás yo estoy nosotros estamos y de ahí cualquier otro verbo estoy comiendo estoy trabajando pregunto guys am I am I eating something me ven comiendo algo am I eating something no you are not eating very good Daniel am I yo pregunto por mí misma am I y ahora ahora les pregunto por qué creen que no estoy comiendo why am I why am I not speaking por qué no am I not in your class because you are not getting hungry muy bien because todavía no te de hambre muy bien because you're not getting hungry because you are in the class porque también estás en tu clase because you are working porque estás trabajando ¿verdad? very good ok ask me some other questions ya les escuché varios solo me falta ahorita Ligia Ricardo César también ajá WH questions preguntas con WH questions what time is it Mexico City in Mexico City pero usamos una una estructura con ing ahorita vamos con ing siguiendo la WH verbo to be verbo normal con ing con complemento ok 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 no no ahí está la estructura what are you doing what are you doing ok que estás haciendo I am teaching English another question según esta imagen también me pueden hacer cualquier pregunta chicos según la imagen no necesariamente háganme cualquier pregunta pero pueden usar la imagen para hacer preguntitas you can ask questions with the image what is Andre don what is who what is what is Andrew doing what is Andrew doing what is Andrew doing what is Andrew doing he is working he he is he is reading very good he is working ya me dijeron ese otro verbo what is he is reading he is reading he is waiting waiting for a call esperando una llamada también pueden decir muy bien Ligia what are what are so in any muy bien susan la dijo primero así que usted tiene el derecho dígamela rápido what are so in any drinking hey very good susan very good cómo se responde esa katia disculpe la pregunta oh come on pay attention what are Sue and Annie drinking no se ve me van a decir she is drinking coffee she is they are verdad también estamos hablando de James y Anna así ok hoy sí perdón pero se le adelantó susan así que dígame de James y Anna de lo que sea Ligia lo que necesito que me haga un present continuous con wh questions siguiendo la estructura o fórmula no tengo luz por cierto pero aquí estoy ajá what are she doing de quién de quién estamos hablando hay varias chicas ahí hay tres o cuatro le vamos a poner una plana con diez oraciones ok con present continuos que le faltó Ligia no importa mire cuando usted se da cuenta que le faltó algo eso ya no se va a volver a olvidar cómo era cuál es Hiroshi doy pero me dice ahorita ahorita ya me contestó usted dejemos que Ligia escuche cuál es qué es lo que le falta gracias pero muy bien el soviet no porque ya me dijo Hiroshi ese es el soviet ven lo que está en amarillito verdad verbo tu ajá vaya entonces y entonces Ligia estoy esperando I am waiting I am waiting quiero darle la oportunidad de como se dice guys reivindicar su respuesta ajá what watching Hiroshi Ligia el verbo to be adónde está what is ok vaya veinte oraciones ya Ligia ok veinte oraciones por favor what is Hiroshi watching hoy sí respóndame vamos a ver si ahora sí me dice el verbo to be he is watching he is Hiroshi Hiroshi es una es un hombre verdad ok he is watching watching in your home no hombre de allá de tokyo no puede estar en mi casa he is watching tv in 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 her the house ah ya también quiero planas también Daisy his y hair para él his para ella ok very good eh Priscila what is eh ahora le voy a hacer esta pregunta who who que es who quien como se pregunta con quien who da 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 y al final with with muy bien by who ahora es wh question diferente who is James having lunch with Priscila who is James having who is James having lunch with repeat the question quiero que usted me responda ya preguntamos hoy quiero que me responda who is James cuál era el verbo having 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 que teniendo que lunch having lunch con quien dice cuáles le falta having lunch with with muy bien ahí está otra forma de preguntar con quien having lunch with ok answer answer question James James primero sujeto después el verbo is que James is having lunch having lunch with Annie with Annie muy bien Priscila se reivindicó James is having cuando es respuesta verdad y ahora les pregunto una ya sin no question is James having lunch with Priscila no he is not ajá verdad o James is not muy bien James is not o o James is having lunch muy bien siempre acuérdense que la estructura para preguntar es el verbo to be antes estamos y anótelo por favor eh a quien se le olvidó anótelo por favor que hay que siempre tiene que llevar el verbo to be me ayuda a saber Ligia cuáles son las tres formas en presente del verbo to be ajá is are are la única para mí para yo ajá muy bien si yo le digo why are you taking que es taking tomando tomando muy bien taking english classes why are you taking english classes Ligia why por qué como responde 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 i am verdad are you responde con i am si fuera you plural con qué responderíamos we are we are verdad we are we are muy bien talking talking acordémonos que los plurales son are perdón se usa are para we you and they ok para en qué momentos se usa full para qué momentos utilizamos el is en qué sujetos repeat please don't hear you she is it she is is she is it sería he sería she no is ok cuando yo les digo miren cuáles son los sujetos i am me dicen no los sujetos solo son i you he she las formas del verbo es am is o are en qué ocupamos el is they sí is yes yes he is she is muy bien terceras personas exactamente dana en qué momentos ocupamos are okay and here diana is it raining in your house is is it raining it it is not raining in my house it is mire pregunta digo is it okay is it raining in your house yes yes it it is raining si está lloviendo no como se dice no está lloviendo yo no he escuchado que esté lloviendo todavía aquí no it is no no it is it is not raining muy bien entonces are you paying attention a la vez ayer me dijo que no escuchaba por la lluvia okay algunos me dicen que no escuchan por la lluvia pero are you listening si está escuchando are you are you paying attention yes 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 que yes paying attention quien pues you right usted como digo si yo estoy poniendo atención cuáles son las tres formas del verbo to be vaya diana tarea i am i am paying attention tarea su tarea son igual 20 oraciones con presente continuo okay en afirmación 10 y otra 10 en negación ligia solo pregunta con todos los sujetos y no quiero que solo me digan day o she no utilicemos los nombres que vemos aquí james vilma la teacher la doctora mi amiga mis padres etcétera no solo quiero que digan you are you is he is she no quiero que usen los sujetos no solamente sujetos pronombres sino que un sujeto de cualquier otro nombre okay 20 preguntas hola 10 negativas 10 positivas con todos los sujetos que se le vengan a la mente cuáles son los sujetos guys repitamos por si no nos acordamos no nos you él ella ella she eso it it nosotros we ustedes lo mismo you y ellos they en lugar de ellos they de quién puedo estar hablando aquí ve de james Y si uso estos plurales, ¿qué forma del verbo va? Plural. Ar, ¿verdad? Va el ar. Si estoy hablando de las terceras personas, Diana, ¿cuál es la forma del verbo que pongo? Is. Is, muy bien, para terceras personas. Y si solo es para yo, ¿hay? I am. I am, ¿verdad? Muy bien. Que no se les olvide. Me falta César, una con WH question. Ok. What are you doing? Que ya no sea con what, inventemos otra. Ok. Ni what, ni when, ni why, ¿verdad? Ocupemos otra. ¿Cuáles son las más que sabemos, guys? ¿Cómo, verdad? How. ¿Cuál otra? Why. Why, when, when, cuando, muy bien. What. Why. Why. Pregúnteme, ¿con quién está comiendo? Why. Why. ¿Con quién? Who. Who is eating? Who is, quién? Sujeto. Who, who, wh, word, is, está bien. Who is. ¿Quién? Who is. Who is, quién? No sé cómo se llama ese. Vaya, hagámosla por favor, César, con el sujeto y siguiendo la estructura de este tipo. Ajá. ¿Se llama James? Ajá. ¿Cómo me podría decir? ¿Con quién está trabajando, André? Vaya, si, 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 si quieren hablar, pueden levantar la mano para darles la palabra. ¿Ok? Who is working, Andrés? La WH question. ¿Sería? No la escucha bien. Can you repeat? I can. Who. Who, ok. Who. Is working. Is working, quién, pues, pero el sujeto. Vamos a dejar plana también, César. Vaya, otra vez. Ok. Who. Who is working. No, 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 el verbo va después, César, el verbo va después. Vaya, diez preguntas, porfa. Diez preguntas. Ok. ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo es? Por favor, Daniel. Who. Who. André, ¿verdad? André. Who. Who. André. Who. 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 Tampoco. Miren, aquí le faltó el verbo to be. Y le pone el verbo ING. Who. 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 Who is Daniel working with? Okay. Who. 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 Who is. Who is working. André with. Who. Who is Daniel. André. Es al revés. ¿Vimos el sujeto antes? También tarea. Miren, en serio. Si no hace. Si las tareas son para que aprendan. Que no se les olvide. ¿Ok? Who is Andrea working. Working with. With. Muy bien. Ahí sí. Very good. Very good. Very good. Vaya. Lo voy a aburrir, pero en serio. Who is Andrea working with? Working. Ajá. ¿Cómo era? Who is Andrea working with? With. ¿Con quién, verdad? El with se pone al final. Okay. Very good. What program? Si quiero preguntar qué programa, puedo decir. What program is, qué programa, is Hiroshi watching? On television. ¿Qué programa está viendo en televisión? What program o which program? Híjole que se queda conmigo. Esa no la hemos visto. Is noticias. Esa sí ve. Which es como cuál. ¿Ok? Ayer me la mencionaron, creo yo, si no me equivoco. ¿Fueron ustedes o fueron en el grupo anterior? O sea, which es cuál. Entonces, puede decir, which program, ¿qué sigue después? El verbo to be siempre, ¿verdad? Which program is, ¿quién? Hiroshi. Hiroshi. ¿Qué? ¿Qué pregunto? Watching. Watching. Muy bien. Y ahí el complemento, ¿verdad? Ah, ah, watching TV. O watching on TV. ¿Qué está viendo en? Ajá. Entonces, me diría, oh, él está viendo noticias. ¿Cómo? She is watching noticias. Muy bien. Oh, Hiroshi is watching, ¿verdad? Watching. News. News. Watching noticias. News. News. OK. Very good, very good, very good. Bueno, aquí tenemos que avanzar, chicos, así que vamos a responder las últimas partes. Vamos a ver. To be, plus subject, plus the verb, plus ing, plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what. Then we have the verb to be, is. ¿Cuáles eran las tres formas del verbo to be que pueden ir ahí? Is, are. Ajá. Pero si va am, y si va am, ¿cuál sería el sujeto por fuerza? I am. I. I. Am I sería. What am I doing? ¿Se han fijado que así como que qué estaba haciendo? No. Usted está actuando por piloto automático y yo, ¿qué estoy haciendo, vea? ¿Sí? ¿No le ha pasado que una vez usted se levanta y se recuerda que es su día libre y que no tiene que trabajar? ¿Nunca le ha pasado eso? ¿No? Y así como, what am I doing, vea, y por qué me estoy levantando ahorita. Why am I waking up now? ¿Sí? Why? ¿Por qué am I waking up now? ¿Y por qué, vea? ¿Sí? Uno solo se pregunta eso. ¿Ok? Ajá. Ahora sí diríamos, hey, ¿qué están haciendo ellos? ¿Qué es lo único que cambiaríamos? What? What are they? Are they? You know. Are they. They. Muy bien. What are they? They. Are they. Doing. Doing. Muy bien. What are they doing? Now, ahora, in the class, en la clase. ¿Ok? In the office. Right now. In the office right now. Ajá, ahí están los complementos. Ok. Very good. Y ahí está. Esa es la estructura. Por eso les digo, open esa estructura. We have the subject. En lugar del sujeto, en lugar de decir, she, you, they, kid, y todos esos, cambios por otro tipo de sujeto. Exactamente. En lugar de she, digo, Victoria, ¿qué otros she se me pueden ocurrir? My daughter, mi hija. Ajá. Wife. My sister. My wife, esposa. Ajá. My sister. Sister. Very good. Si yo digo, hermano. Brother. Brother. Ok. Y siempre sería is, ¿verdad? Pero estoy refiriéndome a un he. Ok. He. Y cualquier verbo, todos los verbos, hay que ponerle si en el je. Esa es la estructura para preguntar. ¿Cuál era la estructura para responder? Ya no le pongo la wh word, ¿verdad? Simplemente pongo sujeto. Victoria is. Victoria is. Muy bien. Sujeto, verbo to be, y después el verbo principal. Ok. Very good, guys. Bueno, eso es prácticamente lo que. ¿Qué está haciendo Marcos? What is he doing? ¿Qué está comiendo Marcos? Pregúnteme. What is Marcos eating Marcos? Eating. What is Marcos eating? No, what is eating Marcos. Ok. What is Marcos eating? Ok. ¿Qué está comiendo? Muy bien. Knowledge check. Veamos, chicos. Instructions. Answer the question about the picture. Ok. Number one. Number one. Victoria. What is Marcos wearing? Mira, aquí la pregunta que está utilizando. He wearing. Se llama. He wearing o he's wearing. He's wearing. Acuérdense. No solo he wearing. Es siempre his. Si hacemos esa tradición. He's wearing. ¿Está bien este? He's wearing pajamas. No. No. El segundo. No. El tercero. El tercero. Lleva el is y lleva el ing. Miren. Lo que a ustedes les falta a veces. Poner el verbo con ing. O poner el verbo to be. Number three. Who is having breakfast? ¿Quién está desayunando? Who's having breakfast? ¿Quién? Sue and Tom. I think Sue and Tom. Ellos están a las 12 de mediodía en Londres. Ya es almuerzo. Es el lunch. Aquí es al 7 a.m., ¿verdad? They are having. Entonces sería. Sue and Tom. Solo pongo el nombre. Gen y Agni. Sue and Tom. No se van a equivocar si no le va a salir mal. What's Celia wearing? Celia. She's wearing a suit. She's wearing a suit. 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 Un suit es una suit presidencial de la de hotel. Se dice suit. ¿Ok? Suit. A suit. ¿Ok? She's wearing a suit. She's wearing a suit. A suit. La otra. Why? ¿Por qué? Are James and Ann having lunch? ¿Por qué? James and Annie having lunch because it's snow. Yes and Heavy are having lunch. James and Sam are having lunch because it's snow. Are having lunch. No solo having lunch. Are. ¿Verdad? Aquí le faltó el are. Are having lunch because it's snow. ¿Ok? The next one. Where's Andrea working? ¿Dónde está? He's working. He's working in Moscow. En Moscow. Ok. He is working in Moscow. Démosle aceptar. Y ahí tenemos los 20 puntitos. Si quieren le toman una capturita de pantalla para que no les quede duda. ¿Ok? ¿Sí? Ahí está. Take a screenshot. Are you taking a screenshot, guys? ¿Le están tomando la captura? Are you taking a screenshot? Yes, I am taking a screenshot. I am taking a screenshot. Muy bien. O podría decir, yes, we are. ¿Verdad? Sí, espérame. Estamos en esto. We are taking a screenshot. ¿Ok? Guys, what is the teacher Vilma doing? Preguntando como que no están conmigo, sino que hay otra teacher. Ajá. The teacher is drinking water. Is she drinking... Is she drinking soda? No es soda. It's water. No, it's water. Ah, no, ella está se tomando. No, I... No, I drink... No, I drink... No, you 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 drink... No, she's not drinking... No, she's not... Como que no están hablando conmigo, dicen, no, ella no está tomando soda. No, she's not drinking soda. Ok. Ok, very good. Bueno, chicos, espero que con el present continuous ya lo tengamos ahí, ¿verdad? Presente la estructura, ¿sí? Para hacer preguntas, para hacer respuestas, miren, acá lo tenemos, ¿ve? ¿Cómo se dicen las respuestas? Sujeto, he, is, ahí está contractado, ¿ok? Y luego el verbo con ing más un complemento. Eso es, la estructura. Cuando es pregunta, ponemos la WH, ponemos el is, el am o el ar, luego el sujeto y luego el verbo principal. Pero siempre tiene que llevar el famoso verbo to be, ¿verdad? Que ya sabemos que se refleja en am, is, o ar. Nos vemos el día de mañana, guys. Si tienen dudas, por favor, let me know, ¿ok? Pregúntenme, por favor, tomorrow, ¿ok? Take care, guys. Have a good sleep. Que descansen mucho y, pues, que tengan bonitos sueños. See you tomorrow. Nos vemos mañana. Bye, bye. Bye, bye. Bye, guys.